Yo creo que donde se ha enredado mucho es en salir a explicar temprano, porque si tú puedes establecer una dinámica en las comunicaciones de Jonathan Velaski, que es, deja que la bola crezca, la bola niña crezca, para luego salir una vez que la bola está grande, con una postura dispar, casi explicativa, casi ellos mienten porque la realidad es otra. Y si tú lo fijas a lo largo de su administración, siempre ha pasado lo mismo. Empieza a crecer una bola, 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 y después nace con una tesis distinta a la que se está planteando. Y la desinfla. Y la desinfla y aprovecha y decir, mira, es que ellos mienten. Que es un poco la lógica de Trump. Exactamente. La misma lógica de Trump. Por ejemplo, el tema del vivero municipal, y quienes hemos seguido acerca, todos sabíamos, lo que hemos seguido acerca, que hay un tema judicial de por medio. O sea, eso no era que no se quisiera intervenir. Legalmente no se podía intervenir por una desaveniencia en su momento de la empresa contratada, en la época de Karen Rojo, con unos efectos que tuvo durante la pandemia, que dificultaron en crecer el contrato. Eso siempre fue una disputa legal. Ninguna autoridad pública podía intervenir el vivero municipal porque estaba legalizado. ¿Por qué no salió al principio a plantear, oye, explicar con pire manzana, esto está legalizado, esto no se puede hacer. Lo del edificio del balneario municipal es lo mismo. Esa cuestión, esa que es más enredada, hueón, que pelea pulpo, efectivamente eso estaba legalizado. Estaba judicializado. No se podía ni romper, ni borrar. Y efectivamente, durante un tiempo, un lapso de tiempo, y esto te lo puede decir gente incluso de la antigua administración, es que habían personas haciendo su fructo económico del lugar cuando legalmente, bajo la misma lógica que decíamos, oye, ¿por qué no estaban los fiscalizadores? Que no podían haber estado haciendo su fructo económico de ese lugar. No podían. Tú puedes decir, oye, es que el municipio no regula eso. Da lo mismo. Producto del random que sea, incluso si es de la municipalidad, tú no contabas con la patente municipal para hacer su fructo económico de ese espacio. Y eso es así. No, no, no. Es con una tesis así como el que uno... Es así. Y todos los abogados que tú se ha conversado y sabían perfectamente que ese era un cacho legal que no estaba resuelto. Sí. Pero dejó crecer la bolita hasta que se planteó casi que eso era un tema de gestión cuando en realidad siempre fue legal. Sí. Ahora, es una apuesta arriesgada porque parte de la base de que él por sí solo, a través de sus redes sociales, puede ser rival de la tesis que primero se levanta. Y eso yo lo encuentro arriesgado.